Entonces le digo yo a Martínez, Martínez, espérame right here five minutes que yo tengo que ir al toilet, pero I have no idea lo que me iba a encontrar yo en ese toilet, oíste mami. Mamá, you're cooking for me the sunny side up, cuando tú sabes que a mí me gusta scramble. Emilito, number one, who told you que esto es para ti? En number two, lo primero que tú dices de mi cocina es good morning. Ah, good morning, mami, pues. Good morning, mamá. Good morning, mija. Así que nada, estoy en el toilet, doing my business, cuando escucho a una woman screaming from el toilet de al lado. Mamá, sunny side up for me, please. Sunny side up? Pero ya tú no eres vegetarian no more. Black to go vegetarian, mamá. You know I eat eggs. Y aquí podemos ver a mi older sister que todos los días está cambiando el diet. Emilito, I told you. Yo no quiero que mi cara salga en tu vlog, chiquillo. So I kick the door open pensando que le estaban haciendo daño y boom. I can't believe my eyeball, mami. El jefe kissing in the mouth con Missy Martínez. Oh, my God. Oye, ¿quién me ayuda con algo de mi Instagram? I can't figure it out. Dame acá, abuelita. What is it? Carolina, that's too loud, baby. Baja el volumen, mi amor. Yo sospechaba algo, eh. Porque ese jefe, he likes grabbing and touching all the girls in la oficina. Emilio, Missy Martínez no es ninguna santa, you know? Mamá, tú no puedes estar comiendo tu chorizo every morning. Have you heard about cancer de colon? Emilio, say something. What? ¿Cómo que Emilio? ¿Qué falta de respeto es esa? You called me that. Abuelita, how come es que tú tienes 100,000 likes en esta foto? Esa es mi people from bingo. Ay, my salud de colon is ideal. So, por favor, mind your own business, Carolina, the volume. Wow. Abuelita, tú eres una rockstar. Can you like my post? Emilito, bless the table. Yo bendije ayer, papá. Den tú, Lilianita. Thank you for all this comida que tú pones en nuestra family table. Bless the hands que prepararon la comida. Perdónanos por comer these baby chicken huevos. And forgive my papá, Emilio, for being so gossipy and chismoso. Amén. Amén. No, no, no. No puedo tomar café. No te hagas el sentido. No, no, no.